Oh, wey Oh, wey Oh, wey Oh, wey Oh, wey Ok Levanta la cara un pelo, che, eh, Diego Pero ahora como si estuvieran disfrutando Que es su primer concierto ¡Weeeey! Cuando se vamos a abrir nuestro primer concierto Estoy burde emocionado Mañana... Esto es como del mismo día Mañana vamos a ensayar Porque viene nuestro primer... O sea, le vamos a abrir el concierto al Rey y el Auténtico Para mí, para la vida, lo amo demasiado Diego, una palabra ¿Qué te sientes en este momento? Cagado Primer concierto Pero emocionado Yeah, man, we go brave, man Woo, woo Yo tengo una pregunta seria Si no se nos arreglamos ese día, ¿qué **** vamos a hacer? Mr. Manager Mr. Manager Manager Styles Si no se nos arreglamos ese día, ¿qué se supone que hacemos? Yo una semana estoy feo Si, porque siguen el concierto, wey Pero si se callan y hacen... Es que yo no estoy ronco, yo tengo la **** de eso ¡Estoy ronco! Y me huele acá Las amintanas Nos estamos preparando para abrir el concierto de Rey y el Auténtico El 30 de septiembre en Miami, Florida Y ahí vamos a estar dándole con todo El primer concierto que vamos a hacer, para que sepan Así que vayan a seguir a Reggie Te queremos, Reggie Escucha la música a nosotros pronto Can Big Bowie shake Big Bowie, ¿me regalas el nego? Ya te lo paso por la cámara Te lo dice el planeta Reggie Reggie Se quedó pegado Hay que se quedó pegado ¿Verdad en el aeropuerto? Si Reggie, weón, buscate wifi mano ¿Qué haces? Vamos a ensayar lo que viene siendo dos canciones Bueno, un poquito más, pero para practicar las voces Vamos un poquito más de las voces Vamos con todo, miren Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Se te acabó la pila Soy un niño pero no tan inocente Todo lo que imaginaba Ese soy yo Big Bowie Es muy forzado Si, estoy forzándole mucho y salga Me va a salir peor mañana Sabe, we sound like shit Porque estamos congestionados y rojos Si, prefiero guardar la voce para el viernes Hay ensayo y... O sea, no se pongan más largo hoy Es forzarla demasiado Puedo apoyar a San Vicap, pero al ladito El punto es que no te desanimes Sino que trates de siempre Todos los días hacerlo bien Tienes que cantar todo el día, marico Tienes que bañarte cantando tus canciones Ya lo estás haciendo bien Ya estás llegando a los tonos Lo que tienes que ver, plomber, parame bola Sobre todo en Bowie Que no se que es el sin decir Bowie Claro, si ¿Me entiendes? Te pones a brincar y... No brinques, marico No estabas en... En virtudes de brincar, marico Ahorita párate No puedes estar sentada Porque sentada para estar en el diafragma Y no respiro Porque si brincas, marico Cada vez que brinques Oh, wey Oh, wey Oh, wey Oh, wey Y eso es lo que va a escuchar la gente Cada vez que brinques ¿Me entiendes? Soy diferente Soy un niño Pero no tan inocente Todo lo que imaginaba Pasó diferente Big Bowie De una manera loca Hoy no pudimos cantar Nego y yo Porque estamos enfermos Y estamos roncos Pero el viernes le vamos a dar con toros Por ser una fan enamorada Me paso esta baño Chao, Erlen Te digo Soy un niño Pero no tan inocente Este es el segundo ensayo Ya se nos mejoraron las voces Estamos muy emocionados Y le quiero dar las gracias a Reiji El auténtico Enti No van a saber cómo lo están haciendo ustedes solos y van a depender siempre de un apoyo, ¿entienden? El apoyo, la idea es que tengan el apoyo también en la pista. O sea, la pista va a tener las partes que requieran de los apoyos, de las partes que... No, de las dobles voces, no. De esas huevos, nada, entonces... Este, si después van a tener... Oye, hay gente que les gusta y gente que les va a tener esa mierda, hueón. Hay gente que se lo vacile, que les parece cómico, pero más allá de esa mierda, hueón, es que están gozando y que están proponiendo vainas, están haciendo su vaina. El que les guste y el que no, están haciendo lo que ustedes... Cualquier vaina, echa el que más de mierda a mí, hueón. Acabamos de terminar el tercer día de ensayo aquí en Donny John Paul y... Nego se tuvo que ir porque tuvo un pego en la garganta y... Nos soltaron un dato, que Bowway sale... Estamos ready. En dos días, mañana tenemos ensayo otra vez y después del próximo día... ¡CANDELA! Espero que los que estén viendo este video vayan ahí porque tienen que ir... Y si están viendo el video y no fueron... No, para este video va a salir después... Espero que los que estén viendo este video fueron... Nos acabamos de llevar el soundcheck listo para esta noche... ¡CANDELA! ¡Súper emocionado! ¡Se me tiene que volver ese loco, peor! ¡Loco, hermano! ¡Loco, hermano! Que me diga a los metros, porque me dicen... ¡Los metros! Que ungrame para arriba... Had plusieurs, todas las bases de Madrid la jamás... ¡Gradá! Va, quem? ¿Me lo pones? Bajo, más allá? Como le pones? Gracias por su apoyo, ese año del primer día Ahí está Las pies se me erizan Todo al principio fue tan bonito Pensé que te amaba y seguí mis instintos Me decía nego, alejaste del fuego No le hice caso porque el amor es ciego Y ahí fue que Ahorita estamos arreglándonos para ir al show Estamos nerviosos, emocionados, felices Y para los que no pudieron vernos hoy Aquí en Miami en Candela No se preocupen que vienen más Y vienen mejores Los menores Falta media hora para el show, nos estamos arreglando Y ya estamos listos Dígalo ahí Yeah, we ready, man Con ellos salí porque le di Hasta abajo y me metí Por el atajo pensé que eras tú por un momento Por eso vení no te miento ¿De quién es esto? Hay que meditar, hay que agradecer Todo le va a salir muy bien Increíble Como equipo que todo salga absolutamente bien Que todo pase en su propósito Y que este sea el principio de 260 El mundo de nosotros Nos sentimos emocionados, nerviosos, pero felices Mucha atención, mucha atención Esto es como una película de terror Pero sin la parte del miedo, sino la felicidad Una locura Exacto, en suspenso Pero sí, vamos a partir O sea, tengo como nervios Tengo miedo Estoy demasiado feliz Estoy demasiado excitado Y nada más el primero O sea, una locura Hoy vamos a partir 100% Bueno Ricky, ya puedes dejar esa grabación Sí, ok ¿Por qué ni una hora no cayó? Sé que tu cabeza ya se cayó ¿Cómo va por el atajo? ¡Golazo! Sigue el paso A los envidiosos no le hago caso Tú eres una obra como Picasso Tú eres mi regalo y te quito el lazo ¡Echeva! Aquí llegó Primera canción y ya se pegó Marico, hay unas heritas que me gustan burbas Pero es que no sé lo que quieres Mano, Sajeva, nada más quiero el bow, wey Pero es que me gusta bastante y... no sé Creo que me gustaría hacer algo así más serio con ella O sea, me gusta bastante y... ¿Estás escuchando eso? No ¿Estás escuchando esa canción? ¿Eso es Amy? Sí, mano, vamos a echarle bola después Ok Aló, ¿quién es? Tú sabes quiénes somos Los menores De Caracas, mami Y de Margarita, mijo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!